En nuestra mente se desarrolla un drama apasionante, una trama cinematográfica entre dos personajes principales con giros, dramas y tensiones. Estos dos personajes son el Sistema 1, que es impulsivo, automático e intuitivo, y el Sistema 2, que es reflexivo, deliberado y calculador. Al enfrentarse entre sí, sus interacciones determinan cómo pensamos, hacemos juicios, tomamos decisiones y actuamos. El Sistema 1 es la parte de nuestro cerebro que funciona de forma intuitiva y repentina, a menudo sin nuestro control consciente. Puedes experimentar este sistema en funcionamiento cuando oyes un sonido muy fuerte e inesperado. ¿Qué es lo que haces? Probablemente desvíes tu atención hacia el sonido de forma inmediata y automática. Es el Sistema 1. Este sistema es un legado de nuestro pasado evolutivo. La capacidad de realizar acciones y juicios tan rápidos tiene ventajas inherentes para la supervivencia. El Sistema 2 es en lo que pensamos cuando visualizamos la parte del cerebro responsable de nuestra toma de decisiones, razonamiento y creencias individuales. Se ocupa de las actividades conscientes de la mente, como el autocontrol, las elecciones y un enfoque más deliberado de la atención. Por ejemplo, imagina que buscas a una mujer entre la multitud. Tu mente se centra deliberadamente en la tarea. Recuerda características de la persona y cualquier cosa que pueda ayudar a localizarla. Esta concentración le ayuda a eliminar posibles distracciones y apenas nota la presencia de otras personas en la multitud. Si mantienes esta atención concentrada, es posible que la localices en cuestión de minutos. Mientras que si te distraes y pierdes la concentración, tendrás problemas para encontrarla. En este vídeo, veremos cómo la relación entre estos dos sistemas determina cómo nos comportamos. Para ver cómo funcionan los dos sistemas, intenta resolver este famoso problema del bate y la pelota. Un bate y una pelota cuestan un dólar con 10 céntimos. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? El precio que seguramente te ha venido a la cabeza, 10 céntimos, es el resultado del intuitivo y automático Sistema 1, y está equivocado. Tómate un segundo y haz cuentas ahora. ¿Ves tu error? La respuesta correcta es 5 céntimos de dólar. Lo que ha ocurrido es que tu impulsivo Sistema 1 ha tomado el control y ha respondido automáticamente basándose en la intuición. Pero respondió demasiado rápido. Normalmente, cuando se enfrenta a una situación que no puede comprender, el Sistema 1 recurre al Sistema 2 para resolver el problema. Pero en el problema del bate y la pelota, el Sistema 1 es engañado. Percibe el problema como más sencillo de lo que es y asume erróneamente que puede resolverlo por sí solo. El problema del bate y la pelota pone de manifiesto nuestra pereza mental innata. Cuando utilizamos nuestro cerebro, tendemos a emplear la mínima cantidad de energía posible para cada tarea. Es lo que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Como comprobar la respuesta con el Sistema 2 consumiría más energía, nuestra mente no lo hará cuando piense que puede arreglárselas con el Sistema 1. Esta pereza es lamentable porque utilizar el Sistema 2 es un aspecto importante de nuestra inteligencia. Las investigaciones demuestran que la práctica de tareas del Sistema 2, como la concentración y el autocontrol, conducen a puntuaciones más altas en inteligencia. El problema del bate y la pelota lo ilustra, ya que nuestras mentes podrían haber comprobado la respuesta utilizando el Sistema 2 y evitar así cometer este error tan común. Al ser perezosa y evitar utilizar el Sistema 2, nuestra mente está limitando la fuerza de nuestra inteligencia. Esta imprimación no solo afecta a nuestra forma de pensar, sino también de actuar. Al igual que la mente se ve afectada al oír determinadas palabras y conceptos, el cuerpo también puede verse afectado. Un buen ejemplo de ello es un estudio en el que los participantes a los que se les hizo escuchar palabras asociadas a la vejez, como Florida y Arruga, respondieron caminando más despacio de lo habitual. Por increíble que parezca, el priming de acciones y pensamientos es completamente inconsciente. Lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que demuestra el priming es que, a pesar de lo que muchos sostienen, no siempre controlamos conscientemente nuestras acciones, juicios y elecciones. Por el contrario, estamos constantemente condicionados por ciertas condiciones sociales y culturales. Por ejemplo, la investigación realizada por Kathleen Voss demuestra que el concepto de dinero estimula las acciones individualistas. Las personas a las que se les inculca la idea del dinero, por ejemplo, a través de imágenes de dinero, actúan de forma más independiente y están menos dispuestas a involucrarse, depender o aceptar demandas de otros. Una de las consecuencias de la investigación de Voss es que vivir en una sociedad llena de estímulos que fomentan el dinero podría alejar nuestro comportamiento del altruismo. La imprimación, al igual que otros elementos sociales, puede influir en los pensamientos de una persona y, por tanto, en sus decisiones, juicios y comportamientos que se reflejan en la cultura y afectan en gran medida al tipo de sociedad en la que vivimos. Imagina que conoces a alguien llamado Ben en una fiesta y te resulta fácil hablar con él. Más tarde, alguien te pregunta si conoces a alguien que quiera contribuir a su obra benéfica. Piensas en Ben, aunque lo único que sabes de él es que es fácil hablar con él. En otras palabras, te gustó un aspecto del carácter de Ben y por eso asumiste que te gustaría todo lo demás sobre él. A menudo aprobamos o desaprobamos a una persona, aunque sepamos poco de ella. La tendencia de nuestra mente a simplificar excesivamente las cosas sin información suficiente suele conducir a errores de juicio. Es lo que se denomina coherencia emocional exagerada, también conocida como efecto halo. Los sentimientos positivos sobre la accesibilidad de Ben hacen que le atribuyas un halo, aunque sepas muy poco sobre él. Pero esta no es la única forma en que nuestra mente toma atajos a la hora de emitir juicios. También existe el sesgo de confirmación, que es la tendencia de las personas a estar de acuerdo con la información que apoya sus creencias previas, así como a aceptar cualquier información que se les sugiera. Esto puede demostrarse si formulamos la pregunta, ¿James es simpático? Los estudios han demostrado que, ante esta pregunta pero sin ninguna otra información, es muy probable que consideremos que James es simpático, porque la mente confirma automáticamente la idea sugerida. Tanto el efecto halo como el sesgo de confirmación se producen porque nuestra mente está ansiosa por emitir juicios rápidos. Pero esto a menudo nos lleva a cometer errores, porque no siempre tenemos suficientes datos para hacer una valoración precisa. Nuestra mente se basa en falsas sugerencias y simplificaciones excesivas para llenar los vacíos de los datos, lo que nos lleva a conclusiones potencialmente erróneas. Al igual que el priming, estos fenómenos cognitivos ocurren sin que seamos conscientes de ellos, y afectan a nuestras decisiones, juicios y acciones. A menudo nos encontramos en situaciones en las que necesitamos hacer un juicio rápido. Para ayudarnos a hacerlo, nuestra mente ha desarrollado pequeños atajos que nos ayudan a comprender inmediatamente lo que nos rodea. Se llaman heurísticos. La mayoría de las veces, estos procesos son muy útiles. Pero el problema es que nuestra mente tiende a utilizarlos en exceso. Aplicarlos en situaciones para las que no son adecuados puede llevarnos a cometer errores. Para entender mejor qué son los heurísticos y a qué errores pueden conducir, podemos examinar dos de sus muchos tipos. El heurístico de sustitución y el heurístico de disponibilidad. La heurística de sustitución es aquella en la que respondemos a una pregunta más fácil que la que realmente se nos ha planteado. Tomemos esta pregunta, por ejemplo, ¿esa mujer es candidata a sheriff? ¿Qué éxito tendrá en el cargo? Automáticamente sustituimos la pregunta que se supone que debemos responder por otra más fácil, como ¿Parece esta mujer alguien que será una buena sheriff? ¿Esta heurística significa que, en lugar de investigar los antecedentes y las políticas de la candidata, nos limitamos a hacernos la pregunta mucho más fácil de si esta mujer se ajusta a nuestra imagen mental de una buena sheriff. Por desgracia, si la mujer no se ajusta a nuestra imagen de sheriff, podríamos rechazarla, aunque tenga años de experiencia en la lucha contra el crimen que la convierten en la candidata ideal. Luego está la heurística de la disponibilidad, que consiste en sobreestimar la probabilidad de algo que oímos a menudo o que nos resulta fácil recordar. Por ejemplo, las apoplejías causan muchas más muertes que los accidentes, pero un estudio reveló que el 80% de los encuestados consideraba más probable una muerte accidental. Esto se debe a que oímos hablar más de las muertes accidentales en los medios de comunicación y a que nos causan una impresión más fuerte. Recordamos más fácilmente las muertes horribles por accidente que las muertes por ictus, por lo que podemos reaccionar de forma inadecuada ante estos peligros. ¿Cómo se pueden hacer predicciones sobre si ocurrirán ciertas cosas? Una forma eficaz es tener en cuenta la tasa base. Se trata de una base estadística en la que se apoyan otras estadísticas. Por ejemplo, imaginemos que una gran empresa de taxis tiene un 20% de taxis amarillos y un 80% de taxis rojos. Eso significa que la tasa base de los taxis amarillos es del 20% y la de los rojos del 80%. Si pide un taxi y quiere adivinar su color, recuerde las tarifas base y hará una predicción bastante acertada. Por lo tanto, deberíamos recordar siempre el tipo base al predecir un suceso, pero por desgracia esto no ocurre. De hecho, el descuido del tipo base es extremadamente común. Una de las razones por las que ignoramos el tipo base es que nos centramos en lo que esperamos y no en lo que es más probable. Por ejemplo, imaginemos de nuevo esos taxis. Si vieras pasar cinco taxis rojos, probablemente empezarías a pensar que es bastante probable que el siguiente sea amarillo, para variar. Pero no importa cuántos taxis de uno u otro color pasen, la probabilidad de que el siguiente sea rojo seguirá siendo de alrededor del 80%. Y si recordamos la tasa básica, deberíamos darnos cuenta de ello. Pero, en lugar de eso, tendemos a centrarnos en lo que esperamos ver, un taxi amarillo, por lo que es probable que nos equivoquemos. El descuido del tipo de base es un error común relacionado con el problema más general de trabajar con estadísticas. También nos cuesta recordar que todo vuelve a la media. Se trata de reconocer que todas las situaciones tienen su estado medio y que las variaciones con respecto a esa media acabarán por inclinarse de nuevo hacia la media. Por ejemplo, Si una delantera de fútbol que marca una media de 5 goles al mes marca 10 goles en septiembre, su entrenador estará extasiado. Pero si luego sigue marcando alrededor de 5 goles al mes durante el resto del año, su entrenador probablemente la criticará por no continuar con su buena racha. Sin embargo, la delantera no se merecería esta crítica, porque sólo está retrocediendo a la media. Nuestras mentes no recuerdan las experiencias de forma directa. Tenemos dos aparatos diferentes, llamados yo de la memoria, que recuerdan las situaciones de forma diferente. En primer lugar, está el yo experiencial, que registra cómo nos sentimos en el momento presente. Se pregunta ¿Cómo me siento ahora? Luego está el yo que recuerda, que registra cómo se desarrolló todo el acontecimiento después de los hechos. Se pregunta ¿Cómo fue en general? El yo que experimenta da una versión más precisa de lo que ocurrió, porque nuestras sensaciones durante una experiencia son siempre las más precisas. Pero el yo que recuerda, que es menos preciso porque registra los recuerdos después de que la situación haya terminado, domina nuestra memoria. Hay dos razones por las que el yo que recuerda domina al yo que experimenta. La primera es la llamada negligencia de duración, por la que ignoramos la duración total del suceso en favor de un recuerdo concreto del mismo. La segunda es la regla del pico final, por la que damos demasiada importancia a lo que ocurre al final de un acontecimiento. Un ejemplo de este predominio del recuerdo del yo es este experimento, en el que se midieron los recuerdos de las personas sobre una colonoscopia dolorosa. Antes de la colonoscopia, se dividió a las personas en dos grupos. A los pacientes de un grupo se les realizaron colonoscopias largas e interminables, mientras que a los del otro grupo se les realizaron procedimientos mucho más cortos, pero en los que el nivel de dolor aumentaba hacia el final. Se podría pensar que los pacientes más descontentos fueron los que soportaron el proceso más largo, ya que su dolor se mantuvo durante más tiempo. Sin duda, eso fue lo que sintieron en ese momento. Durante el proceso, cuando se preguntó a cada paciente por el dolor, su yo experimentador dio una respuesta acertada. Los que se sometieron a los procedimientos más largos se sintieron peor. Sin embargo, después de la experiencia, cuando el yo que recuerda se hizo cargo, los que pasaron por el proceso más corto con el final más doloroso, se sintieron peor. Esta encuesta nos ofrece un claro ejemplo de la negligencia en la duración, la regla del pico final y nuestros recuerdos defectuosos. Nuestra mente utiliza distintas cantidades de energía en función de la tarea. Cuando no hay necesidad de movilizar la atención y se necesita poca energía, estamos en un estado de facilidad cognitiva. Sin embargo, cuando nuestra mente debe movilizar la atención, utiliza más energía y entra en un estado de tensión cognitiva. Estos cambios en los niveles de energía del cerebro tienen efectos dramáticos en cómo nos comportamos. En un estado de relajación cognitiva, el sistema 1 intuitivo está al mando de nuestra mente y el sistema 2, lógico y más exigente, está debilitado. Esto significa que somos más intuitivos, creativos y felices, pero también más propensos a cometer errores. En un estado de tensión cognitiva, nuestra conciencia es más aguda, por lo que el sistema 2 se pone al mando. El sistema 2 está más preparado para comprobar nuestros juicios que el sistema 1, por lo que, aunque seamos mucho menos creativos, cometeremos menos errores. Se puede influir conscientemente en la cantidad de energía que utiliza la mente para ponerse en el estado mental adecuado para determinadas tareas. Si quieres que un mensaje sea persuasivo, por ejemplo, intenta promover la facilidad cognitiva. Una forma de hacerlo es exponernos a información repetitiva. Si la información se nos repite o se hace más fácil de recordar, se vuelve más persuasiva. Esto se debe a que nuestras mentes han evolucionado para reaccionar positivamente cuando se exponen repetidamente a los mismos mensajes claros. Cuando vemos algo familiar, entramos en un estado de facilidad cognitiva. La tensión cognitiva, por otra parte, nos ayuda a tener éxito en cosas como los problemas estadísticos. Podemos entrar en este estado exponiéndonos a información que se nos presenta de forma confusa, por ejemplo, a través de un tipo de letra difícil de leer. Nuestras mentes se animan y aumentan sus niveles de energía en un esfuerzo por comprender el problema y, por lo tanto, es menos probable que simplemente nos rindamos. La forma en que juzgamos las ideas y abordamos los problemas viene determinada en gran medida por la manera en que se nos expresan. Los pequeños cambios en los detalles o el enfoque de una afirmación o pregunta pueden alterar drásticamente la forma en que la abordamos. Un buen ejemplo de ello es cómo evaluamos el riesgo. Se podría pensar que, una vez determinada la probabilidad de que se produzca un riesgo, todo el mundo lo abordará de la misma manera. Pero no es así. Incluso en el caso de probabilidades cuidadosamente calculadas, el mero hecho de cambiar la forma de expresar la cifra puede cambiar nuestra forma de abordarla. Por ejemplo, la gente considerará más probable que ocurra un acontecimiento raro si se expresa en términos de frecuencia relativa en lugar de como probabilidad estadística. En lo que se conoce como el experimento del señor Jones, se preguntó a dos grupos de profesionales de la psiquiatría si era seguro dar de alta al señor Jones del hospital psiquiátrico. Al primer grupo se le dijo que los pacientes como el señor Jones tenían una probabilidad del 10% de cometer un acto de violencia y al segundo grupo se le dijo que de cada 100 pacientes similares al señor Jones se estima que 10 cometerán un acto de violencia. De los dos grupos, casi el doble de encuestados del segundo grupo negaron su alta. Otra forma de distraer nuestra atención de lo que es estadísticamente relevante se denomina descuido del denominador. Esto ocurre cuando ignoramos las estadísticas simples en favor de imágenes mentales vívidas que influyen en nuestras decisiones. Tomemos estas dos afirmaciones. Este medicamento protege a los niños de la enfermedad X, pero tiene un 0,0001% de posibilidades de desfiguración permanente, frente a uno de cada 100,000 niños que tomen este medicamento, quedará desfigurado permanentemente. Aunque ambas afirmaciones son iguales, la segunda nos trae a la mente un niño desfigurado y es mucho más influyente, por lo que nos haría menos proclives a administrar el medicamento, como tomamos decisiones como individuos. Durante mucho tiempo, un poderoso e influyente grupo de economistas sugirió que tomábamos decisiones basándonos exclusivamente en argumentos racionales. Argumentaban que todos tomamos decisiones según la teoría de la utilidad, que afirma que cuando los individuos toman decisiones sólo se fijan en los hechos racionales y eligen la opción con el mejor resultado global para ellos, es decir, la mayor utilidad. Por ejemplo, la teoría de la utilidad plantearía este tipo de afirmaciones. Si te gustan más las naranjas que los kiwis, entonces también vas a aceptar un 10% de posibilidades de ganar una naranja frente a un 10% de posibilidades de ganar un kiwi. Parece obvio, ¿verdad? El grupo de economistas más influyente en este campo se centró en la Escuela de Economía de Chicago y su académico más famoso, Milton Friedman. Utilizando la teoría de la utilidad, la Escuela de Chicago argumentó que los individuos en el mercado son tomadores de decisiones ultraracionales a los que el economista Richard Thaler y el abogado Cass Sunstein llamaron más tarde Econs. Como Econs, cada individuo actúa de la misma manera, valorando los bienes y servicios en función de sus necesidades racionales. Es más, los Econs también valoran su riqueza racionalmente, sopesando sólo la utilidad que les proporciona. Imaginemos dos personas, John y Jenny, que poseen una fortuna de 5 millones de dólares. Según la teoría de la utilidad, tienen la misma riqueza, lo que significa que ambos deberían estar igual de contentos con sus finanzas. Pero, ¿y si complicamos un poco las cosas? Digamos que sus fortunas de 5 millones de dólares son el resultado final de un día en el casino y que los dos tenían puntos de partida muy diferentes. John entró con sólo un millón de dólares y quintuplicó su dinero, mientras que Jenny entró con 9 millones que se redujeron a 5 millones. ¿Aún crees que John y Jenny son igual de felices con sus 5 millones? Es poco probable. Está claro, pues, que hay algo más en la forma en que valoramos las cosas que la pura utilidad. Como veremos a continuación, no todos vemos la utilidad tan racionalmente como piensa la teoría de la utilidad. Podemos tomar decisiones extrañas y aparentemente irracionales. Si la teoría de la utilidad no funciona, entonces, ¿qué lo hace? Una alternativa es la teoría de las perspectivas, desarrollada por el autor. La teoría de las perspectivas de Kahneman cuestiona la teoría de la utilidad al demostrar que, cuando tomamos decisiones, no siempre actuamos de la forma más racional. Imagine, por ejemplo, estos dos escenarios. En el primer escenario, le dan 1.000 dólares y debe elegir entre recibir 500 dólares definitivos o arriesgarse al 50% a ganar otros 1.000 dólares. En el segundo caso, le dan 2.000 dólares y debe elegir entre una pérdida segura de 500 dólares o arriesgarse al 50% a perder 1.000 dólares. Si tomáramos decisiones puramente racionales, haríamos la misma elección en ambos casos. Pero no es así. En el primer caso, la mayoría de la gente opta por la apuesta segura, mientras que en el segundo, la mayoría se arriesga. La teoría de las perspectivas ayuda a explicar por qué ocurre esto. Destaca al menos dos razones por las que no siempre actuamos racionalmente. Ambas tienen que ver con nuestra aversión a las pérdidas, es decir, con el hecho de que tememos las pérdidas más de lo que valoramos las ganancias. La primera razón es que valoramos las cosas basándonos en puntos de referencia. Empezar con 1.000 o 2.000 dólares en los dos escenarios cambia si estamos dispuestos a apostar, porque el punto de partida afecta a cómo valoramos nuestra posición. El punto de referencia en el primer escenario es de 1.000 y de 2.000 dólares en el segundo, lo que significa que acabar con 1.500 dólares nos parece una victoria en el primero, pero una pérdida desagradable en el segundo. Aunque nuestro razonamiento aquí es claramente irracional, entendemos el valor tanto por nuestro punto de partida como por el valor objetivo real en ese momento. En segundo lugar, nos influye el principio de sensibilidad decreciente. El valor que percibimos puede ser distinto de su valor real. Por ejemplo, pasar de 1.000 a 900 dólares no nos parece tan malo como pasar de 200 a 100 dólares, a pesar de que el valor monetario de ambas pérdidas sea igual. Del mismo modo, en nuestro ejemplo, el valor percibido que se pierde al pasar de 1.500 a 1.000 dólares es mayor que al pasar de 2.000 a 1.500 dólares. Para entender las situaciones, nuestras mentes utilizan de forma natural la coherencia cognitiva. Construimos imágenes mentales completas para explicar ideas y conceptos. Por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos muchas imágenes del tiempo. Tenemos una imagen para, por ejemplo, el tiempo de verano, que puede ser la imagen de un sol brillante y ardiente que nos baña en calor. Además de ayudarnos a entender las cosas, también nos basamos en esas imágenes para tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, nos remitimos a esas imágenes y construimos nuestras hipótesis y conclusiones basándonos en ellas. Por ejemplo, si queremos saber qué ropa ponernos en verano, basamos nuestras decisiones en nuestra imagen del tiempo de esa estación. El problema es que confiamos demasiado en esas imágenes. Incluso cuando las estadísticas y los datos disponibles no concuerdan con nuestras imágenes mentales, seguimos dejándonos guiar por ellas. En verano, los meteorólogos pueden predecir un tiempo relativamente fresco. Pero aún así, salimos a la calle en pantalón corto y camiseta, porque es lo que nuestra imagen mental del verano nos dice que debemos llevar. Y al final, acabas tiritando. En resumen, confiamos demasiado en nuestras imágenes mentales, a menudo erróneas. Pero hay formas de superar este exceso de confianza y empezar a hacer mejores predicciones. Una forma de evitar errores es utilizar la previsión de clases de referencia. En lugar de hacer juicios basados en tus imágenes mentales más bien generales, utiliza ejemplos históricos concretos para hacer una previsión más precisa. Por ejemplo, piensa en la ocasión anterior en la que saliste cuando hacía un frío día de verano. ¿Qué ropa se puso entonces? Además, puedes diseñar una política de riesgos a largo plazo que planifique medidas específicas tanto en caso de éxito como de fracaso en la previsión. Mediante la preparación y la protección puedes basarte en pruebas en lugar de en imágenes mentales generales y hacer previsiones más precisas. En el caso de nuestro ejemplo meteorológico, esto podría significar llevar un jersey por si acaso. Gracias por vernos.